¿Cuáles han hecho muchas peleas? Han hecho muchas peleas, ha salvado adentro del arco Balvin y otra de mi casa, claro, y bueno, anotaron un gol que no me gustó, porque nos logran el cero. ¿Y el invicto de qué? Sí, pues. Es de todos, sobre todo de Paolo y del Puma y del profesor Vázquez. ¡Gracias!